Hola amigos de Quien Corresponda, soy Andrea Larios de Andy Larios Joyería y los invito a que conozcan lo hecho en México. Yo empecé haciendo bisutería, aprendí a hacer bisutería y alambrismo y en entonces siempre he tenido la inquietud de aprender a hacer cosas de plata y por lo tanto estuve buscando escuelas, he estado en distintas escuelas aprendiendo joyería. Hoy se encuentra en Prezi, una escuela joyera que también renta el espacio a diseñadores para que puedan trabajar en su taller. Dentro de la joyería hay distintas técnicas, hay técnicas que son más clásicos como la cera perdida, hay otras técnicas en las cuales se trabaja en metal de manera directa. Se hacen láminas de metal o se hace alambre en metal y directamente se hacen las piezas, por ejemplo los ganchitos, este collar que también es alambrismo, las bases para nuestros postes, para nuestros aretes. Andrea está actualmente dedicada a diseñar y elaborar joyería en plata con temáticas como cocinas, costuras, dinosaurios y también trabajamos con resina. Esto le ha permitido a Andrea trabajar con materias orgánicas y algunos materiales que no se utilizan cotidianamente en la joyería. También para las técnicas de joyería utilizamos nuevas tecnologías, algunas de estas nuevas tecnologías nos permiten realizar diseños vectorizados por programas de diseño. Esto nos da a nosotros la pertinencia para poder hacer cosas personalizadas. En esta ocasión Andy decidió crear algo muy especial para el jefe Garralda, unas mancuarnillas personalizadas con el logo de A Quien Corresponda. Le hicimos el logo, se vectorizó y después fue grabado y cortado en láser. Posteriormente ya hicimos todo el trabajo clásico que es soldar, pulir y guitarra. Pues una pieza de joyería jamás pierde su valor, al contrario, puede ser un buen regalo que se puede atesorar y se puede pasar en otras generaciones. Con imágenes de Claudio Kiwa para Quien Corresponda, Calle Sandoval. ¡Suscríbete al canal!